¿Qué tanto, cuando sobre todo llegan los occidentales, consumen los alimentos prehispánicos? Están en las crónicas, comimos esto, tuvimos que comer esto. Hay unos que hablan bien de los alimentos mesoamericanos, otros que hablan mal. Claro que hubo imposiciones también, claro que hubo prohibiciones, por ejemplo el amaranto fue uno de ellos. La cal da un poco de sabor, pero más bien se utiliza principalmente desde hace muchísimos siglos para la nixtamalización sobre todo del maíz, que es la gran aportación y gran técnica alimentaria de aquí, de aquí tal cual. Es todo un universo Oaxaca a nivel culinario, a nivel cultural y a nivel también de lenguas. La cultura gastronómica poblana pues le da también la vuelta al mundo. La cultura gastronómica.